Bueno, bienvenido una vez más aquí a Chilas de Dino Podcast, Gigi Tuning, las hablas Jorge. Recientemente tuvimos una visita en Puerto Rico, trabajando varios proyectos que estamos trabajando en Puerto Rico, para asistir y demás, entre los cuales tengo los visuales de la visita del Dino y demás, es el cual no termine el video en el live. Una cosa y otra no te traemos, no terminamos el video, pues aquí puedo ver lo que estaba hablando y explicando en el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno aquí salimos, primera prueba con la boteca en el Dyno, logramos unos 556 que aquí a 5.700 aproximadamente ya tenemos 500 caballos, mantenemos puestos. En esta primera vista que tuvimos en el Dyno tuvimos muy buenos resultados, trabajamos diferentes niveles de bubos y demás, tratamos de trabajar un powerband lo más posible con un powerband usable, en el cual lo logramos, el auto mantiene un powerband bastante amplio, diría que tenemos cerca de 3.000 revoluciones con el powerband superflat, por decirlo así. Sino con un drivability o un manejo en la calle de uso diario como de factoril. Solo estamos contando con los resultados que tuvimos con la Botec M150, según tenemos entendido es el primer Subaru, al menos de los modernos chasis VA 2015 con Botec en Puerto Rico. Esa es la información que tenemos, desconocemos si existe otro proyecto con la misma, pero queríamos experimentar con algo que el auto pudiera mantener sus features o funciones de factoría, con la flexibilidad y opciones que nos da un stand-alone. Si tenemos una curadora, más allá del refresh, que sería COOP o las demás opciones que hay para hacerle tuneo a estos autos, incluyendo HP2 y demás, pues nos tuvimos como algo más abierto, con más funciones, más funciones de seguridad para el motor también, de igual manera. Estuvimos de visita en el Daino, los primeros resultados fueron super buenos, todavía tenemos más cositas para trabajar en el proyecto, que pronto estaremos compartiendo en el mismo viaje, también estuvimos verificando y planificando otros proyectos que se están trabajando, que pronto estaremos compartiendo en las redes. Pero bueno, eso era parte para cerrar el video, que no pude cerrarle en el Daino. Cualquier duda que tengo, en verdad, en un stand-alone en su proyecto, o sea su Google, su Twitch y lo importa, cualquier marca, contacten, nos dieron un mensaje, sea mensajetexto, Whatsapp, Iman o por las redes nos puedes contactar, Instagram, Facebook, etc. Y lo podemos orientar, la única opción que existe en los Motec, tenemos, hay Halitech, hay Emtron, hay diferentes marcas que podemos trabajar, leer algo de las links, etc. En este nos decidimos que ir con la Motec, debido a todas las opciones que retiene de factoría, en función de todos los controles en el guía, el SI Drive, S-Intelligence, Poor's, Poor's Charge, etc. Todos eso se retiene, unos funciones, y se les pueden programar en diferentes mapas, o bus renos, etc., muchas cosas. De igual manera las Halitech y demás nos proveen estas opciones, pero en ciertos años las Halitech trabajan un poquito mejor que en este modelo, en este pues, buscando todas las descripciones funcionaba mejor la moto, y la opción de expansión futura, pues era también abierta. Por cualquier duda que tenga, contacten. Gracias por ver el video.